Voy a saludar a Pablo Secada, destacado economista, quien nos acompaña esta noche. Buenas noches, señor Secada, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí. Bien, hablar de disminuir un punto porcentual en los índices de crecimiento del país es simplemente que no va a haber empleo, no va a haber trabajo. Es más, se va a generar un gran nivel de desempleo. ¿Es así? Cuéntenos. En el Perú no se genera desempleo en realidad, porque para que alguien pueda estar en el desempleo tiene que haber un seguro de desempleo, que le pague alguien por estar en su casa cuando no puede trabajar. Si es como en el Perú, en el que si es que no trabajas, prácticamente no comes, tienes que salir a comer a la calle y te vuelves informal. Informal, claro. Entre el 2022 y el 2020 hay 2.2 millones de informales más. Eso es el resultado de la pésima contención del COVID y es el resultado de que en realidad la economía peruana dejó de caminar bien hace mucho. La mejor manera de crecer es hacer más con lo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes una cantidad de trabajadores dada y una cantidad de máquinas dada, vamos a ponerlo así de simple, productividad es hacer más con la misma cantidad de trabajadores y de máquinas. La productividad dejó de crecer en el 2009. Lamentablemente acá el debate económico es un poco superficial y simplemente eso se pasó por alto. Y ya van, pues, 14 años en que la productividad no suma. La productividad iba a sumar para que tenga unidad 2.4 puntos porcentuales al año en promedio. O sea, lo que vamos a crecer este año, más o menos, es lo que la productividad le sumó al crecimiento en el pasado. Entonces, realmente hace mucho tiempo que no se están haciendo las cosas bien, ¿no? La otra manera de verlo, que es la mía, es que entre el 90 y el 94 hubo una oportunidad que no había habido en la historia, en mi opinión, en el Perú, de hacer cosas en la economía y se hicieron. Pero del 94 en adelante casi no se ha avanzado y lo que se avanzó hasta el 94 se ha revertido. Lo que se avanzó después, que fue poco, fue, por ejemplo, ZUMEDU, que ya vio usted que la están revirtiendo, el servicio civil, que cuando estaba en el Congreso lo perforaron, porque la idea del servicio civil, la meritocracia es que sea vinculante. O sea, no es que el gobernador, el alcalde o el señor de un ministerio o de un organismo público descentralizado dice, ah, me gustaría que me manden funcionarios meritocráticos, ¿no? Deberían tener que elegir entre funcionarios meritocráticos y ya. No deberían poder poner al sobrino, al primo, al que le financió la campaña, etcétera, ¿no? Entonces, para que un país avance siempre se tiene que seguir haciendo reformas y seguir haciendo reformas y enfrentar a los que reciben preventas y enfrentar a los corruptos y enfrentar a los mafiosos. Y lo que ha pasado acá es que las mafias dominan la política, ¿no? O sea, el país ha llegado a un punto en el que ha habido una metástasis de las mafias y metástasis de la corrupción y ahora alternan en el poder, ¿no? Primero fue la mafia que puso de careta a Castillo y ahora detrás de la señora Dina y otras mafias que están ahí haciendo su agosto, ¿no? Ahora, toda esta desaceleración en la economía, ¿de qué manera está afectando directamente ya al trabajador y peor aún al informal, al que tiene, como bien lo ha dicho, que tener que salir muy temprano a buscar el pan de cada día? Por ejemplo. Que tiene menos negocio, o sea, vende menos y vende a un menor precio, entonces lleva a su casa menos dinero, cuando además de eso, los alimentos que consumen, de los pobres del Perú, el 53% de su gasto se va en alimentos, ¿no? De los ricos del Perú es la tercera parte, ¿no? Entonces el pobre, que de cada dos soles gasta un sol en alimentos, cuando ese sol se ha vuelto un sol con 16 centavos, o sea, ha subido 16% el precio de los alimentos en promedio, lo metes en un problemón, ¿no? Porque su ingreso cae un poquito, ¿no? Después de haber caído un montón con la pandemia y nunca haberse recuperado, y encima lo que le cuesta, lo que más gasta en su casa en comer, digamos, le cuesta, pues, 4 o 5 años de ingresos, ¿no? De aumento de ingresos. Es una situación muy, muy, muy mala. La canasta familiar efectivamente ha subido, es terrible. Los productos de primera necesidad en torno a los precios se han incrementado, así, es potencialmente 3, 4, 5 veces ahora, 5 veces, es terrible. Y por lo tanto, como bien lo dices, lo que antes ganaba, ¿no? Ahora simplemente vale la mitad, ¿no? La mitad de lo que antes ganaba. El informal antes trabajaba 10 horas, ahora tiene que trabajar 14 horas para llevar lo mismo a casa, que esto va a implicar incluso ni siquiera comprar lo que antes podía llevar a Soar. Pero, en fin, el gobierno acaba de anunciar también el hecho de inyectar dinero. 8 mil millones de soles piensa meter a la reactivación económica, la reconstrucción y al programa Compunche Perú. ¿Esto podrá paliar en algo o crees tú que no está bien claro el enfoque que se le vaya a dar a todos estos fondos? Seguro va a ayudar, ¿no? Acaban de anunciar una subasta en la que se ha puesto una garantía del gobierno para prestarle a microempresas una tasa del 10.8, ¿no? Que para microempresas es una buena tasa, ¿no? Entonces, sí, seguramente algo va a ser, pero el gobierno parece haber olvidado que lo que mueve más el empleo es la inversión. Y para que la inversión se recupere tiene que haber confianza, ¿no? Y no hay confianza. Desde que Castillo apareció en las encuestas, la confianza empresarial es negativa. Y no se ha recuperado en ningún momento. Ojalá en los próximos meses se vaya recuperando. Pero para que la confianza se recupere más rápido, hay que hacer algo, ¿no? Y pongámoslo de una manera, imagínese que usted estuviera yendo en una nave espacial de la Guerra de las Galaxias que apagó todos sus motores. Y que con la justa le queda un motorcito caminando a media, a media máquina, ¿no? Lo que hay que hacer es prender motores. ¿Cómo se puede prender motores? Por ejemplo, se pueden hacer planes urbanos. Si yo ordeno una ciudad y le digo a los inversionistas que invierten en la ciudad, oye, estas son las reglas, y se van a quedar así como están en los próximos 5 a 10 años, los inversionistas inmediatamente ponen su plata a trabajar. Porque lo que hoy pasa en las ciudades es que el alcalde se pone de acuerdo con desarrolladores inmobiliarios que le pagan una coima por cambiar la zonificación. O sea, si yo me compro una casa que tiene dos pisos, no le digo a nadie, ¿no? Pero después mi alcalde favorito me va a cambiar la zonificación a cuatro pisos. Le voy a robar al dueño de esa propiedad. Además, como saben bien, la vivienda es la principal propiedad de cualquier familia. No vale mucho más que cualquier otra propiedad que pueda tener la familia, un carro, lo que sea. La vivienda vale más que todo. Entonces, normalmente los alcaldes andan robándole a la familia su principal activo, su vivienda, de la mano de desarrolladores inmobiliarios corruptos. Si haces un plan urbano, eso cambia. En la reconstrucción con cambios se han propuesto 70 planes urbanos. Y los alcaldes los han rechazado. Entonces, el ministro de Economía no puede sentarse a meter un poquito el gasto, bajar un poquito el gasto, meter un poquito... Entonces, ¿qué se llama el ministro de Gasto? ¿Quién tiene el nombre del ministro de Economía? Póngale al señor ministro de Gasto, ¿no? Entonces, señor ministro de Gasto, ¿va a subir o va a bajar, no? O sea, la política económica no se reduce al gasto público, pues, ¿no? Hay un montón de herramientas de política económica. Y cuando los motores se han apagado hay que prender varios, ¿no? Ahora, la pregunta que también sale de esto, ¿qué están haciendo entonces los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que también tienen de alguna manera que apalancar la economía? Y más aún, porque manejan mayor cantidad de presupuesto a nivel nacional, ¿eh? Entonces, ¿qué están haciendo para comenzar a prender estos motores, no? Que pueden también, estos motores auxiliares que pueden también empujar la economía en el país. Mire, para empezar, para ejecutar el gasto, hay gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Este, le voy a soltar algunos nombres. Arturo Perata, Miguel Priallé, Eloy Durán y José Scafi. Pepe Scafi tiene 40 años de experiencia trabajando en obra pública, ¿no? Tanto en obras por impuestos como en gasto público. Arturo tiene unos veintitantos, Eloy igual y Miguel también. Dos de esos cuatro nombres fueron directores del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía. Arturo Perata ha sido jefe de asesores de varios ministerios. Pepe Scafi fue gerente de las, ¿se acuerdan de las CETARES que habían antes, en los ochentas? Él fue gerente de la CETAR La Libertad, que era el precursor de los gobiernos regionales, digamos, ¿no? Entonces, se les llama nomás y se les dice, señor Scafi, señor Esperata, tienen cuatro nombres para elegir, necesito que me ayude porque mis proyectos de inversión pública rebotan en el mes, rebotan en el ministerio, se demoran en ejecutar, se ejecutan mal, hay corrupción, por favor, ayúdeme. Ellos van y te lo hacen, a eso se dedican y tienen mucha experiencia. En otros temas ya depende de cada región, ¿no? Las regiones de la selva deberían estar pensando en biomedicina y biotecnología. Las regiones de la selva, de la sierra, deberían estar pensando en superalimentos, ¿no? Algunas regiones de la costa deberían pensar en superalimentos. Algunas regiones de la costa deberían estar pensando en agroindustria. Y así, ¿no? Son diferentes cosas que uno puede hacer. Cuando uno hace un puente o una carretera, no lo hace porque mi amiguito me pagó plata en la campaña y yo le voy a dar el favor haciéndole el puentecito con su constructora. Uno hace el puente porque quiere unir dos puntos para que la gente llegue más fácil a un lugar o para que una empresa pueda sacar sus productos con más facilidad. Entonces, si un gobernador, un alcalde, tiene un diálogo con las empresas, tiene un diálogo con los... Por ejemplo, pongo otro ejemplo simple. En el Perú hay más o menos unos 2.900 mercados. 1.300 en Lima y 1.600 en provincias. Solamente el 10% de esos mercados están bien manejados. Si me siento como alcalde, con los comerciantes que saben, con los gerentes de mercados que saben, a trabajar con los mercados de mi provincia o mi distrito, los mercados van a surgir. Porque los comerciantes son personas muy trabajadoras, que se meten, pues, 14, 16 horas de trabajo al día. Todos los días se levantan en la madrugada y a las 11, 12 del día recién se van a su casa a descansar un rato porque arranca el siguiente día. Duermen al revés y viven al revés, ¿no? Entonces, los mercados, por ejemplo, las galerías son fáciles de corregir. Normalmente hay grandes peleas entre los dirigentes, ¿no? El dirigente A quiere una cosa, el dirigente B quiere otra. Uno metió al sobrino, el otro metió al tío. Entonces, sentarse con ellos a arreglar las cosas, convocar a gerentes, convocar a comerciantes potentes, que son los comerciantes mayoristas, para darle la vuelta a un mercado no es tan difícil. Es otra de las cosas que pueden hacer. Pero si todos los gobernadores y todos los alcaldes lo único que hacen es quejarse que no les mandan más plata, porque quieren probar con la obra pública el 70, 80, 90% de ellos, pues, el país no avanza, pues. Para terminar, sí. El ratero del constructor y el ratero del alcalde. Señor, para terminar, si no se mejora todos los aspectos que usted nos está señalando, tanto en el gobierno central como en los gobiernos subnacionales, si no se logra articular de alguna manera estos planes, y si se agrava el tema de la corrupción, sumado a la crisis política, sumado a las probables lluvias que vengan por el fenómeno del niño, ¿usted cree que vamos a crecer 2.5 como lo ha manifestado el gobierno de Inno de Aluarte? No, yo no veo números de crecimiento hace tiempo, ¿no? Pero sí quisiera terminar con un mensaje de optimismo. Lo que ha movido el Perú en estos 90 años es la migración. Es la gente que se salió de vivir en un pueblito de la sierra y se fue a una ciudad, ¿no? Y sus hijos y sus nietos se han educado. Y sus hijos y sus nietos ya no trabajan de la manera en que trabajaba el abuelo. Han cambiado de forma de trabajar, ¿no? Han aprendido, tienen otra forma de ver la vida, ¿no? Ellos están sosteniendo el Perú. Por ellos es que el Perú no colapsa. Por ellos es que esta sucesión que parece, pues, era plaga bíblica, ¿no? De desastres de los últimos años que han hecho los políticos, este, no nos ha terminado de quebrar. Imagínense qué pasaría si los dirigentes de los migrantes, los dirigentes de los empresarios emergentes, se metieran en la política. Eso sería otra cosa. Ese sería otro país. Porque a los que nos metemos en política, que hemos nacido en Lima, nos ponen al costado, ¿no? Dicen blanquito, ¿no? Tú tienes privilegios, tú tienes prebendas, tú recibiste todo. Sí, es verdad, yo recibí todo. Y por eso le quiero devolver a nuestro país. Pero si un dirigente se para adelante mío o al costado mío y caminamos juntos, el país empieza a cambiar. Esa es la apuesta en la que estamos trabajando y eso es lo que ojalá ocurra. Porque no es lo mismo haberse como la señora Vale, que trabaja con mis hijos mayores, trepado a un camión con ovejas en Arequipa para venirse a Barranco de ocho años y haber hecho su vida, que tener al hijo que ella tiene, que sabe sistemas, ¿no? Al otro hijo que ella tiene, que trabaja comerciando, llevando verdura y fruta a las casas de personas que tienen buenos ingresos, ¿no? Y así hay miles de ejemplos. Si esos hijos o sus hijos se meten en política, nadie nos para. Nadie nos para. Ni el más corrupto que hay en el Perú nos para. Es imposible parar a tanta gente con tal herencia de civilizaciones antiguas, con tal capacidad de trabajar, con tal dedicación, con tal compromiso con nuestro país. Correcto. Hay que preparar entonces a los futuros políticos del país. Señor Secada, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sin duda conversaremos más adelante. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, estén bien, buen fin de semana.